Y lamento en realidad que haya un ministro de ese nivel que traslade una información incorrecta al presidente. Con esas palabras le contestó el alcalde Miguel Pereira al ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, luego que el titular de dicha cartera de Estado acusara al Edil Migueleño de incumplimiento en realizar obras de mitigación sobre la avenida Roosevelt. Pereira dijo que el ministro desconoce del convenio. Nosotros fuimos a la Fiscalía General de la República para poner un aviso porque hemos estado pidiendo constantemente a la alcaldía de San Miguel que haga las obras de drenaje. Estamos cumpliendo el convenio que dice realizar obras de mitigación en la ciudad de San Miguel, en cualquier parte de la ciudad de San Miguel. ¿Por qué creen ustedes que quedó en cualquier parte de la ciudad de San Miguel? Porque legalmente nosotros no podemos intervenir los drenajes de la avenida Roosevelt. No podemos intervenir, porque hasta la corte de cuenta nos afectaría en eso. Entonces, ¿qué queda claro? En primer lugar, queda claro que hay una intención política del ministro de Obras Públicas de afectar la administración de Miguel Pereira. El alcalde de San Miguel aseguró que el convenio establece que las obras de mitigación en la Roosevelt son responsabilidad del fobial. Sucede que de 2017 a la fecha, el fobial sí hizo las obras de rehabilitación, pero la alcaldía no realizó las obras ni la construcción de drenaje. En las actividades a desarrollar, oígase bien, ponen atención, en las actividades a desarrollar se tienen, como responsabilidad para el fobial, pongan laimpression de authorizing la pandemia. Excavación y relleno de la vía, recompactación de las obrasas, construcción de base estabilizada, colocación de carpeta asfáltica, mantenimiento, óígase bien, y rehabilitación del drenaje de agua y lluvias. ministro de obras públicas a quien le compete el drenaje de la avenida Roosevelt El alcalde también desmintió al ministro cuando menciona que hay fondos disponibles para la ejecución de las obras de mitigación Es decir habían 1.5 millones de dólares nosotros esperamos que se hagan esas obras ¿De dónde saca el ministro? De que nosotros se nos entregó de parte del gobierno 1.400.000 dólares Otra mentira más del señor ministro Romeo ¿De dónde saca? Que me muestre a dónde está la transferencia que ha hecho el gobierno hacia nosotros Nunca hemos recibido un centavo de parte del gobierno central en el marco de este convenio Nunca El alcalde Pereira dijo que se está trabajando en obras de mitigación en otros lugares de la ciudad Por mencionar la octava calle Poniente donde ocurrieron hasta tragedias en administraciones anteriores pero que nunca se había resuelto la problemática El que estuvo anteriormente al que defiende don Romeo el ministro de obras públicas estuvo 15 años y nunca vimos una obra de mitigación tuvo 22 millones de dólares de los préstamos y eso no me lo estoy inventando están los acuerdos del consejo municipal 22 millones de dólares y no hizo una tan sola obra de mitigación El alcalde Pereira llamó al ministro de obras públicas trabajar en conjunto por el beneficio de la población y olvidarse de los intereses políticos que afectan a la mayoría con imágenes de José Zelaya Fidel Hernández Noticiero TVM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!